Una persecución que paralizó la Panamericana Sur. El reloj de la Cámara de Seguridad de Surco marcaba las 4 y 39 de la tarde, cuando se aprecia a uno de los delincuentes huyendo de la policía. Intenta perderse en la zona, pero es capturado por las fuerzas combinadas. El reloj de la Cámara de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad se desplazaba por las calles de San Borja cuando despertaron las sospechas del serenazgo. Es así que se empezó con su seguimiento. Al llegar a la altura del Puente de las Flores, en la Panamericana, se desató una balacera. Los delincuentes abandonaron su auto y huyeron en varias direcciones. El vehículo terminó con más de 20 impactos de bala. Los cuatro sujetos intentaron deshacerse de sus armas, pero estas fueron encontradas. Se logró recuperar un revólver y una pistola con sus respectivas municiones. Todos fueron conducidos a la Divincri de Surco. La policía encontró autopartes diversas en el vehículo. Los detenidos fueron identificados como Andrei Guanilo Bejarano, Gerson Serrara Porras, Jorge Porras Huertas y José Urriaga Ojeda. Durante el enfrentamiento resultó herido el policía Javier Amado Chicata, quien fue trasladado a una clínica. Los detenidos permanecen en la Divincri de Surco. Los detenidos permanecen en la Divincri de Surco.